Ya señores, les voy a pedir, por favor, por orden de llegada, se pueden ubicar en este sector, por favor. El número 5, adelante mi amigo, por favor. Él dice, yo soy Tony Manero. El número 5, adelante mi amigo, por favor. El número 5, adelante mi amigo, por favor. La tonta usted, si el otro gringo, que usted no cuesta acá nomás, por favor. Como nosotros, la misma comuna. Somos todos la misma comuna. Ya no, por favor. Ya no más.